hola que tal amigos como estan? soy Bernardo Méndez y estamos en el stand de JCTroys ahí esta Luz y vamos a ver trajo a la venta muchas cosas de tortugas ninja increíbles que estan muy muy económicas porque son mega especiales pero como ese evento las pone mas baratas como estos trolls de las tortugas ninja me tiene un troll de tortugas ninja hay Power Lords es una maravilla de juguete Reaction Legends de los originales Legends miren esto esto es una belleza una cámara de las tortugas ninja cámara fotográfica este es un transformer de las tortugas ninja no bueno que maravilla este es alta hay todo de las tortugas ninja si eres fan de las tortugas ninja no puedes faltar a visitar allí esto es mira que padre un reloj de las tortugas ninja y esta el de Tony y el de Mikey y aqui estan los Cyber Samurai de las tortugas ninja miren que bellezas rafael no bueno y hay mas mas cosas de las que inclusive Extreme Dinosaurs wow Robin Hood Inferno Flame y estos estan autografiados por los creadores una belleza de juguetes sn Veintias marco ruiz dice llévenme hola Juan Amigos como estan bones wow que gundam que cosa tan bella miren estos son rarísimos de las tortugas ninja este sale del caparazón no bueno que belleza increíble ahora vamos a ver aquí tenemos las mini mutantes las mini legions este ruido que escuchan es porque esta peleando goku mira ultraman y tanoshin nations wow cosas mas maravillosas miren todo lo que esta por ahi mira ese que precioso esta esto yo babeando todo el tema miren megaman estas son tortugas de playmates como micromachines no micromachines porque no es de la misma compañia pero son microsets con las tortugas ninja y el de tamashines miren los microsets hay un monton de microsets y de echo aqui en el stand de jaysy toys si se llevan mas de uno y les hacen precio se llevan mas de dos les hacen mas precio y asi wow que jugadores de fútbol americano la cabeza es un casco de fútbol americano que mas hay por aca juguetes increibles miren aqui esta la tortugas miren aqui esta la tortugas ninja mas tortugas ninja clásicas miren esta es la revisión aqui se classic collection este es de los originales esta es de las peliculas esta Shrider miren esto las Karate Turtles Warriors esta es el empaque original porque actualmente hay una reedicion de estas pero no trae esto y no es este empaque y esta increible miren a Savage Ragon la serie completa de Savage Ragon de Patrick Larson la siguiente mutacion de las tortugas ninja mira que mas hay por aqui wow yo estoy me siento como un niño en dulceria pero que no puedo pero que no puedo comer dulces no mira de fast forward wow que cosas estas me gustan mucho mas tortugas ninja tradicion de tortugas ninja principios del 2000 aca hay originales 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 bebop esta es tal cual primera edicion ah no esta es la edicion de aniversario pero esta Shrider si es original y estas que estan en su protector son las originales wow fan de las tortugas ninja no pueden faltar la mole comicon que termina el domingo osea si lo estan viendo esto hoy mañana y si lo estan viendo el domingo termina ya wow las de la pelicula estos son los de la pelicula de las tortugas ninja bueno este es un vistazo rapido por el stand de chaseytoysuniverse soy benardo mendes me despido con ay necesito este bueno ya nos vemos en la proxima juego amigos estamos en la mole comicon no se despeguen porque estamos haciendo muchas transmisiones y programas especiales bye y